¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tenemos planeado un video sumamente especial, único y con experiencias totalmente nunca vistas en nuestro canal. Si ustedes son amantes de los elefantes o de los animales en general y de paisajes extraordinarios, no se van a querer perder este video porque les tenemos preparada una experiencia única e increíble. Por cierto, incluye dormir con elefantes. ¡Oh sí! Así que, ¡les presentamos a Chai La Yorris! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estamos en el aeropuerto de Bangkok, listos para emprendernos a una nueva aventura. Como muchos ya saben, yo soy Andrew. Y yo soy Pau. Y pues bueno, vamos ahorita a tomar el avión. Vamos directo a la ciudad de Chiang Mai porque nos espera una aventura muy increíble. Es nuestra primera vez visitando este lugar tan increíble y les vamos a enseñar un video totalmente único y que jamás hemos hecho en la historia de este canal. El recorrido que va a hacer el avión va a ser de aproximadamente una hora y media desde este aeropuerto de Bangkok. Aquí les va a aparecer el nombre del aeropuerto. Y vamos a llegar al aeropuerto internacional de Chiang Mai, que es la parte norte del país que jamás hemos visitado en todos los meses que hemos estado aquí. Después de una hora y media de viaje llegamos oficialmente al aeropuerto de Chiang Mai. Entonces, me parece que nos vienen a recoger. Así que vamos a buscar nuestro transporte. Sí. Pues oigan, nos tomó más o menos un viaje de aproximadamente una hora desde el aeropuerto y las vistas estuvieron increíbles. Se ve todo montañoso. Lo que sí es que al principio van a sentir que están yéndose muy a la parte rural de toda esta zona. Y pues la verdad es que sí, porque solamente de esta forma ustedes van a encontrar lo que les vamos a enseñar, que está muy increíble. Acabamos de llegar y automáticamente cuando entras hay elefantes enfrente de ti. Y nos tienen preparado unas bebidas de bienvenida y las vamos a tomar al lado de los elefantes. ¡Salud! Es agua de Jamaica. Amigos, es agua de Jamaica. Miren la vista tan increíble. ¿Qué es su nombre? Nong M. Nong M. Nuestro primer elefante aquí. Tiene creo que me parece 12 años. Está gigantesco. Está precioso este lugar, de verdad. Oro puro. Y bueno, nuestra habitación está en la parte del río. ¿Por qué sí tienen río? ¡Qué loco! Así que vamos a tomar este camioncito por un rato y vamos a llegar a la habitación a conocerla. ¿Qué tal el camino? Como cinco minutos, ¿no? Cinco minutos y si escuchan, tenemos la cascada de fondo. Desde hace tiempo ya queríamos hacer alguna experiencia con elefantes, pero no habíamos encontrado el lugar indicado para hacerlo, ya que no todos los lugares aquí en Tailandia los protegen como debería de ser. Después de haber investigado un poco, encontramos este lugar llamado Chai Lai Orchid. Este lugar no solamente sirve como un alojamiento ecológico, sino que además es un lugar que protege a los animales y también apoya a la comunidad. Obviamente les vamos a contar un poco más de qué se trata este lugar. Mientras tanto, vamos a conocer un poco más de la habitación. Está increíble. Todo está hecho de bambú y madera y como pueden escuchar de fondo, incluso podemos escuchar el río. Este lugar se encuentra a tan solamente como una hora de Chiang Mai, pero van a necesitar transporte. No se preocupen porque el mismo alojamiento se los puede dar. Como pueden esperarse, este lugar está tan alejado de todo. Hola. Ah, véanlo. ¡Uy, la preciosa! Al estar este lugar rodeado de tanta naturaleza, no esperen encontrar cajeros automáticos, supermercados, pero es una excelente opción para ustedes conectarse con ustedes mismos y pues conectar con la naturaleza. Pues les presentamos a nuestro compañero de cuarto. No habla mucho, no habla mucho. No habla mucho y no pagar renta. Para que se den una idea, aquí están todas las casitas donde ustedes se quedan y en la parte de allá está el río. Este viaje estuvo un poquito cansado, entonces nos vamos a ir a dormir, pero el día de mañana les tenemos sorpresas increíbles. Entonces, ¡hasta mañana! Hola amigos, buenos días. Ahorita son aproximadamente las 7.20 de la mañana y se escuchan unos ruidos afuera de nuestro cuarto. Vamos a ver qué es. Buenos días y amanecimos dándole de desayunar a los elefantes, es increíble. Se supone que este era nuestro desayuno, pero pues ya se lo comió. Tenía hambre, es totalmente incomprendible. Pocas veces en la vida vas a tener esas experiencias. Bye bye. Wow, pues este elefante con el que acaban de asignar se llama Siwe, tiene 65 años y es una abuelita. Cuando le estaba dando de comer la sandía, varias veces como que sacaba todo el jugo. La trompa se caía así. ¿Te estaba dando jugo de sandía? Me estaba bañando, siempre pensando en mí. Definitivamente una experiencia muy increíble, algo que tienen que tener en cuenta es que los elefantes no les traen el desayuno a ustedes, sino que ustedes les dan de desayunar a los elefantes. Es mi primera vez tocando un elefante, también es la primera vez de Pau. Su piel se siente como muy áspera, muy dura, pero al mismo tiempo como que sientes esa gentileza que tienen. Es una experiencia muy, muy bonita. Después de ese desayuno tan increíble con los elefantes, ahora nos dijeron que tenemos una actividad planeada, estamos muy emocionados. Obviamente tiene que ver con los elefantes porque nos fascinan. Entonces les contaremos más adelante, vamos. Aquí estamos conociendo a los que tienen la parte de la montaña, que es la parte alta, y estamos conociendo al más bebé, que se llama Ronaldo, y acaba de hacer su cumpleaños hace un mes. ¡Qué bonito! Este es Buntong. Es la mamá de Ronaldo, 47 años. 47 años. Su, 33 años. 32 años. Oh, está embarazada. Wow. Do you know how long the elephant is pregnant? It's really long. Yeah, it's two years. Dos años están embarazados los elefantes. Wow. Right now, we have two species of elephant. We call it Asia and African. It's Asia elephant, eh. Asia elephant, they are smaller than African. Like this one, Buntong, the body weight about 3,500 kilograms. But African, they will be bigger than the Asia, more than 2 ta, like 6 to 7 ta. Wow. Asia elephant, they are big head, small ear. And they will have big ears, small head. Yeah. If you want to know which one male or female, look at the ta, only male have ta, African both of male female, they will have a big and long ta. If you want to know which one, Asia or Africa, very easy. Asia elephant, they will live in Asia, every one of you in Africa, okay? That's a good one. Elephant, they will eat 250 to 300 kilograms per day. 300 kilos de comida. Elephant, they will sleep just four hours per night. How is it possible? Mama, 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 Mama. Mama kiss, Mama kiss. Mama kiss, Mama kiss. Isn't super lindos. Give us azúcar de caña para que alimenten. Wow, increíble. Te arrebatan la comida. Sí. Nunca se llenan. ¿Listo para verlos desde abajo? Ronaldo. Me sentí que me empujó algo. ¿Tienes se puede sentir el bebé porque ese es el que está embarazada? Entonces si pones la mano, se siente como se mueve el bebé. En mi mano, se puede sentir como se mueve el bebé aquí, si se dan cuenta. ¡Wow! Increíble. the elephant. Lleر a gente que se mueve el bebé. El bebé, muchas veces viene la gente que viajar. Pero ahora la gente que puede ayudarles. No podemos tirar de todos los bebé porque la gente no me va a ayudarles a los bebé. Porque el bebé se mueve y nos ayudan a saber a los bebé. El bebé aquí, nos llamamos al bebé. Iglesias, el bebé. Ustedes pueden ir a comer en el jardín, pero en la noche, no saben cómo volver a la ciudad. Creo que el río no es muy bueno, pero para mí, es mejor que el río. Río por la cabeza. No río, no río por la cabeza. No río, pero no hay libertad. Cuando están en la cabeza, no hay libertad. No hay libertad para ellos. En este año, en octubre, se verán el nuevo bebé. Si hay un bebé, es un bebé. Ronaldo tiene amigos. Tenemos que llamar el nombre Messi. Messi. Aprendemos muchísimos elefantes. Yo no sabía que en lugar de sudar por su cuerpo, sudan a través de las uñas de sus patas. Increíble, muchísima información. Tienen que enfocarse siempre en que si visiten algún lugar con elefantes, que no ocupen esas típicas sillas sobre sus cuerpos porque les lastima. Tú puedes solamente ser observador y sí acariciarlos porque disfrutan de ser acariciados. Más no que estén con jaulas o que estén amarrados o que están sin comer. Así que tenemos algunas organizaciones que se llamen el Dr. Rising. Cuando buscan el viaje o estén amarrados o que estén amarrados o que estén amarrados o que estén amarrados. Cuando buscan el viaje o estén amarrados, en el mes de los días, Chai Lai help them. Like my mom, all the life, she never studied. My mom, she cannot speak Thai. When she get married, she very young, about 12 years old, she will marry. She will have my brother in she 14 years. 18 years, she will born me. No job, no anything different me. Like, when I was born, I will have a better life. If I never studied, but I can driving, I can talking, I can go in Chiang Mai or some place to walk in, but for the women, not easy to go like that. Chai Lai, they are thinking about this program. They want to see ladies and men, they have the same thing. Not different, not only men can have better life, the women also. All your money come here, not only help to Chiang Mai, but you will help from the people have better life. That's me, we would like to say thank you so much for today. Stay with Chiang Mai. Todos los días, a ellos les gusta caminar, porque les hace muy bien, así que vamos a acompañar a hacer un pequeño hiking, hacer un poco de ejercicio con ellas. Vamos. Pues vean, tengo un elefante justamente aquí atrás, haciéndose el tráfico. Oigan, la fuerza que tienen es increíble, están rompiendo un árbol ahorita, tienen la fuerza para hacerlo y lo hacen. Su ejercicio diario, impresionante. Pues bueno, estamos haciendo varias paradas, porque les da bastante hambre y como pueden escuchar, destruyen todo su paso y se comen todo su paso. Son vegetarianas, así que no comen carne, pero fuera de eso, todo entra y toman muchísima agua también. Aprendimos que toman de 120 a 150 litros de agua y viven hasta los 90 años. Oigan, ya acabamos de aprender que se echan la tierra bastante seguido y la razón es porque así es como se protegen ellos del sol. Y también para los mosquitos. Los mosquitos, bichos, sol. Entonces es su propio bloqueador. Son muy inteligentes. Hicieron una coronita. Los elefantes ya hasta se saben del camino, ¿verdad? Sí, automáticamente saben por dónde ir. Y creo que vamos a una cascada. Oigan, hicimos una parada de pitch para descansar un poco. Y llegamos aquí a una parte de su aldea donde tienen a su mamá, donde básicamente todo ese tipo de ropa pasen a mano. Tienen aquí una máquina donde lo están haciendo al momento. Tienen playeras, tienen como bufantas. Entonces vengan si tienen la oportunidad, vívense algo de recuerditos si pueden. Exactamente estuvo un poco pesada, pero llegó un momento increíble. Vamos a nadar con elefantes. Alcanzan a ver a Ronaldo allá. Está súper feliz. Está súper fría. Por ahí está Andrew capturando la parte de arriba. ¡Guau! ¡Los chicos! ¡No! Este está increíble. Vamos a bañarlos porque es parte de su rutina del día a día. Ese es el bebé, como les habíamos platicado a Ronaldo. Entonces, como hace mucho calor, ahorita esto es perfecto para ellos. Y me vuelve la abuelita también, pasándose la genial. Está helado. Este es helado. De verdad no dimensionó la fría que está el agua. Es la parte más profunda y pueden ver cómo está totalmente sumergida porque hace muchísimo calor. Y entonces estamos entre los guías. Aquí está Ronaldo. Y se va a sumergir. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Eso es delicioso para ellos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y unos snacks para Ronaldo. Nunca están de más. ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Es este helado! Se lo van echándome agua, pero este está helado. ¡Jajaja! ¡Empápalo! 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 de bendecir a Andrew oficialmente ya es parte de la manada. ¡Eso está increíble! ¡Wow! ¡Coger a Ronaldo! ¡Yum! Se la guardó muy bien. Se le está pasando bomba. Amigos, esta experiencia está increíble. ¡Está gigante! Cuando busquen ustedes algún tipo de actividad con elefantes, que se enfoquen mucho en ese tipo de actividades, donde ustedes no sean la estrella. La estrella, a fin de cuentas, son los elefantes, entonces es más bien buscar lugares donde tú tengas la oportunidad de acompañarlos, no necesariamente un lugar donde tú tengas que ir arriba de ellos, o ellos te vayan arrastrando a algún lugar. Así que si ellos se quieren mañar porque tienen calor, te tienes que acoplar y vas a tener que meter al agua helada. Y si ellos quieren caminar, vas a tener que caminar al lado de ellos. Pues ya vamos de regreso al campamento y tenemos que cruzar ahora el río de agua helada y vamos a tomar lunch a comer. Y bueno, después de esa caminata por el río, como bien les enseñó Andrew, llegamos a nuestra clase de cocina tailandesa y vamos a cocinar como lo hace la aldea Khoran. Tenemos steak rice, que es el arroz pegajoso, que ya les hemos contado. Y ahorita lo que yo estoy haciendo es una como tipo salsa. Me recuerda mucho a los molcajetes de México. Tenemos un poco de ajo, tenemos sal, tenemos chiles, que podría ser considerada como una salsa marcajada, martajada, como México. Y bueno, esa es la forma auténtica. Obviamente no todos comen así, pero muchas de las aldeas siguen comiendo así, en la forma más tradicional. Lo que hicimos fueron dos cosas. Uno fue el steak rice, que es el arroz pegajoso, le pone leche de coco y esto hace como un postre dulce. La segunda cosa que hicimos fue agarrar una como hoja de plátano y también la rellenamos de arroz. Y también la metieron como en un bambú con agua donde se está hirviendo. Obraban algunas piezas que no eran suficientemente grandes para poder cocinar la comida, entonces hicieron cucharas. Son muy habilidosos y hay mucho que aprender y yo no podría hacer esto, pero wow. Pues la comida ya está servida, nos trajeron un poco de arroz y al final terminó todo siendo como un tipo guisado. Se ve muy bueno y vamos a comer ahorita todos juntos. Vamos a ver qué tal está todo esto. Tenemos sandía, tenemos un poco de pescado y un como caldito jugoso con limón exquisito. Sí, tenemos patay también. Y algo que nos llamó mucho la atención es que justo antes de comer lo que hicieron fue tomar una pequeña bola de arroz, lo embarraron en el jugo con el pescado y lo pusieron sobre el árbol y esa es una forma de su cultura en la que básicamente los que tienen que comer primero son sus antepasados. Esa pequeña bola de arroz va directo a sus abuelos, a sus tíos que ya no están aquí. Después de haber tenido esa comida tan tradicional, ahorita estamos en la otra parte de la propiedad y es una parte que está como en la montaña. Aquí tienen una hora que le llaman pues la hora feliz de los elefantes. Tienen algunas promociones de bebidas, pero también tienen a los elefantes justamente aquí porque los traen aquí a comer. Entonces mientras la gente puede estar en el restaurante tomando algo, los elefantes también están comiendo al mismo tiempo con ustedes. Ya estuvimos disfrutando un poco de este lugar y pues ya empezó a oscurecer. Entonces nos vemos el día de mañana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Ahorita nos encontramos en una nueva habitación. A diferencia de la habitación anterior, esta se encuentra en otra parte del campamento y es como sobre la montaña. La habitación anterior estaba junto al río y prácticamente tienen lo mismo. La única diferencia es esta increíble vista. ¿Qué tal? ¿Qué habitación te gusta más? Uy, las vistas, definitivamente la de la montaña, pero para estar como que más en contacto con la naturaleza, sobre todo en los ríos, si te gusta y te calma, la montaña del río. Tenemos una actividad que les vamos a enseñar, así que vamos a caminar. Estamos a cinco minutos. Aproximadamente diez minutos de Chai Lai Orchid en auto. Ahorita vamos a hacer un pequeño hiking de diez minutos. Ya llevamos aquí como cinco minutos subidos y ahorita vamos a una cascada que dicen que está muy bonita. Las vistas están increíbles. Hay bambú por todas partes. Está verde. Después de unos como siete a ocho minutos, ya se alcanza a escuchar la cascada. Oigan, las vistas están espectaculares. La verdad es que yo pensé que no iba a haber suficiente agua porque estamos en época seca, que ya les hemos contado aquí en Tailandia, que es cuando no llueve tan seguido, pero aún así el agua está increíble. Y nos comentan que en la época de lluvias esto está totalmente lleno. Las piedras en las que estamos parados ahorita se llenan de agua las cascadas. Están el triple de llenas. Definitivamente vengan a esta parada. Oigan, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar con un guía maravilloso y precisamente vamos a conocerlo para que nos platique un poco más sobre su cultura, sobre su comunidad y obviamente también sobre la lengua que habla. Hola, hola amigos de la ciudad. Mi nombre es Dale. Esto me hace muy emocionante. Este es el primer video de mi vida. Yo soy currento, vivo en la jungle con los elefantes, con mis amigos de currentos. Muchos de los vistas están currentos. Así que estoy muy feliz trabajando con Chile. Yo soy currento, y hablo mi propia lengua. Es el lengua de currento. Y a veces también hablo un lenguaje de Thái, y hablo mi lenguaje de Thái, y hablo inglés también. Y a mis amigos de todo el mundo, si quieren estar aquí, si quieren ver los elefantes, si quieren jugar con ellos, si quieren apoyar con ellos, si quieren apoyar con ellos, si quieren venir, bienvenido a Chile Occhi. Cuando la gente viene, entonces, tenemos dinero de las personas, van a los elefantes, van a los niños, van a los elefantes, van a ser mejor vida. Y también las personas, van a ser mejor vida. Especialmente los elefantes, no necesitan trabajar como antes. Ya, Ya. Ya, ahora, se están muy feliz aquí. Pero ahora, personas vienen. Ya, lo esperamos, ya, ya. Y la última es la pérdida, y nosotros decimos Chai Lai Orchid. ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Hola! Bienvenidos a Chai Lai Orchid. Bueno, después de este gran día, ya estamos de regreso en Chai Lai Orchid, que por cierto, si les gustó esta experiencia, les dejamos aquí en la cajita de descripción el link para que puedan reservar directamente con ellos y puedan tener toda esta experiencia que nosotros vivimos. Si les gustaría más videos como este, háganoslo saber aquí abajo. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo porque van a estar increíbles. Síganos en Instagram porque se vienen cosas increíbles y no se quieren perder todo lo que subimos día a día. Vamos a seguir. ¡Hasta la siguiente aventura! ¡Adiós! ¡Presan un buen! ¡Gracias! 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 Gracias.